Música Música Su mamá tuvo la culpa, venía a rezar y por Música Se añoraba, otro día por la mañana Música 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 Que ella guardaba Música Se agachaba y sonría, pensaría que me olvidaba Música 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 Yo no le renojo, ese tiempo ya se acabó. Yo no le renojo, ese tiempo ya se acabó. Yo no le renojo, ese tiempo ya se acabó. Yo no le renojo, ese tiempo ya se acabó. Yo no le renojo.